Seguimos con el avance de las obras de la primera línea del Metro de Bogotá y por esta razón se cierra la estación Marley del Sistema Transmilenio a partir del 25 de mayo. Como alternativa, desde Transmilenio le estamos ofreciendo a los usuarios 27 rutas troncales que van a operar desde las estaciones Calle 57, Calle 45 y Avenida 39. Adicionalmente pondremos en operación una ruta circular especial que iniciará el lunes 27 de mayo y que operará de lunes a viernes entre las 6 de la mañana y las 8 de la noche y que tendrá el recorrido desde la Carrera 13 hacia el sur hasta la Calle 45, de ahí baja por la Calle 45 hasta la Avenida NQS, en la Avenida NQS toma hacia el norte hasta la Calle 57 y ahí vuelve a subir hasta la Carrera 3. Con esta oferta integral de rutas zonales y troncales, esperamos que nuestros usuarios puedan seguirse moviendo de la manera más cómoda y con el menor número de inconvenientes. En todo caso, les recomendamos especialmente que visiten la página web de Transmilenio donde encontrarán toda esta información detallada, que sigan nuestro canal de WhatsApp oficial que les permite tener información en tiempo real sobre la operación del sistema y que usen la tranquilidad para planear su viaje. Siempre, por favor, llevar la tarjeta a tu llave recargada y personalizada para poder acceder a todos los beneficios del sistema.